Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Salman, soy médico pasante y en esta ocasión hablaremos sobre lo que sería la acondroplasia, de lo que es el módulo de genética. Vamos a mencionar lo que es su epidemiología, genética clínica, diagnóstico y tratamiento. Antes de iniciar, pues si les interesan más temas de medicina, pueden checar otros videos que están en el canal, que creo que les pueden ser útiles. Y ahora sí, sin más que decir, pues vamos a iniciar. La acondroplasia va a ser una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un enanismo rizomélico. ¿Qué quiere decir esto? Pues un acortamiento de las extremidades, hiperlordosis, brachidactilia, que es pues dedos cortos, y macrocefalia, que sería una cabeza pues más grande de lo normal, ¿no? Es la displasia esquelética no letal más común o la forma más frecuente de enanismo fácilmente reconocible. Los padres del 80% de los pacientes que estén afectados o que padezcan acondroplasia van a tener una estatura normal y la gran mayoría de casos de estos pues pacientes afectados se van a deber a una mutación de nuevo, ¿no? Aquí el riesgo de que se transmita la enfermedad depende del número de padres afectados. Si un padre padece acondroplasia, hay un riesgo del 50% de que este padre transmita su enfermedad o la enfermedad a lo que son sus hijos. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 1 por 15.000 a 40.000 nacimientos. En la genética, pues una enfermedad de herencia autosómica dominante, de penetrancia completa, ¿qué es esto? Pues que se presenta, se va a pues presentar, que si se observa pues esta mutación se va a presentar la enfermedad de lo que es heterogeneidad alélica, que si hay mutaciones en diferentes sitios de ese mismo gen pueden condicionar diferentes espectros o condiciones como puede ser hipocondroplasia o el síndrome de Sadan y lo que es una homocigosis incompatible con la vida. La homocigosis es cuando dos alelos de un gen se ven afectados y pues si se presenta esta homocigosis va a ser incompatible con la vida o letal, ¿no? La mayoría de las mutaciones son mutaciones de novo que están relacionadas con la edad paterna avanzada. Aquí la más común va a ser la mutación puntual que es una sustitución en este gen FGFR3 que causa el 99% de los casos. Esta sustitución va a ser de un aminoácido conocido como arginina por el aminoácido glicina en la posición 380. Este gen FGFR3 que está en el cromosoma 4 va a codificar un receptor que se une a factores de crecimiento fibroblástico y esta función más que nada es para inhibir lo que es el cartilado de crecimiento. Si este gen se muta va a haber una ganancia de lo que es esta función y va a inhibir mucho más lo que es este cartilado de crecimiento o los condrocitos y el individuo no va a crecer como debería, ¿no? En la clínica pues el paciente se va a presentar con una macrocefalia, una cabeza más grande con una frente prominente, hipoplasia de lo que sería la región media de lo que es la cara un puente nasal deprimido, una mandíbula prominente, mala implantación de lo que son los dientes con una superposición dental, contractura de codos, acortamiento de lo que son los dedos acortamiento de la mano y esta mano va a estar en posición de tridente hiperlordosis, un abdomen prominente y aquí la inteligencia va a ser normal va a ser igual al de la población general, ¿no? También van a presentar lo que es una talla baja, en especial rizomélica esto quiere decir pues que hay un acortamiento de extremidades como lo pueden ser brazos o piernas y las articulaciones van a ser hiperlaxas también estos pacientes pueden llegar a presentar lo que es una sifosis tolacolumbar que es más común en la infancia y también pueden llegar a presentar lo que es un genuvaro se sabe pues que el esqueleto crece por la transformación de lo que es cartílago a hueso en sentido longitudinal por lo que esta incapacidad para transformar lo que sería este cartílago a hueso va a ocasionar pues que estos pacientes presenten lo que son estos huesos cortos y anchos que va a tener como consecuencia pues un cráneo aumentado de volumen con una base corta y un agujero occipital o un foramen magno pequeño los cuerpos vertebrales van a ser cortos va a haber hipoplasia, el apófisis odontoides y lo que es una inestabilidad de la articulación atlantoaxiana el ilíaco va a ser cuadrado porque va a ser más corto y ancho y no va a presentar lo que es la escotadura asiática y el ischion y el pubis también van a ser cortos con lo que sería pues un ángulo acetabular menor a lo que sería lo normal las costillas también del paciente van a ser cortas y el diámetro anteroposterior va a estar reducido algunas complicaciones que pueden llegar a presentar estos pacientes con acondroplasia son lo que es retraso motor esto más que nada se debe a que las habilidades motoras la adquisición de estas habilidades va a ser mucho más lenta que pues en una población normal porque estos individuos pues tienen extremidades cortas un cuello corto, una cabeza grande y generalmente también tienen hipotonía la hidrocefalia se debe a un mayor riesgo aquí de esta hidrocefalia por un incremento de la presión intracranial también puede haber una compresión cérvico-modular por un foramen magnum más pequeño que puede ocasionar pues signos piramidales la apnea obstructiva del sueño se puede deber a hipoplasia de lo que sería el tercio de lo que es la región media facial el tercio medio facial perdón y lo que sería la hipertrofia de adenoides y amígdalas y también pueden llegar a presentar infecciones como títulos recurrentes que pueden llegar a ocasionar pues alteraciones de la audición también como complicación estarían las alteraciones ortopédicas y las enfermedades cardíacas en lo que sería la adultez el diagnóstico pues es clínico se puede también realizar un retrasomido prenatal a las 26 semanas de gestación y lo que sea una secuenciación o estudio genético para determinar pues estas mutaciones puntuales que se observan en esta enfermedad también es importante que a partir del nacimiento al primer año, perdón, al primer mes de vida se le realiza un estudio radiográfico y antropométrico pues midiendo lo que es su perímetro cefálico, su talla, su peso entre otras medidas aquí los diagnósticos diferenciales van a ser con hipocondroplasia que se puede decir que es un cuadro mucho más leve que se pudiera llegar a confundir con lo que sería una talla baja familiar en este cuadro más leve el paciente a diferenciar la condroplasia va a tener un cráneo normal los huesos van a ser menos cortos que en lo que sería la acondroplasia van a ser musculosos, fuertes y lordóticos otros diagnósticos diferenciales van a ser la displasia tanatofórica el síndrome de Sadal y el complejo acondro-hipocondroplasia ya por último tenemos lo que es el tratamiento aquí pues no hay una cura para esta enfermedad pero para mejorar la talla se ha sugerido el uso de hormona de crecimiento que en algunos casos pues no se ha observado lo que es beneficio y lo que será la elongación de los miembros como se puede ver en la imagen en la cual pues ganan una mayor talla si una mujer presenta condroplasia pues es necesario que se realice una cesárea si va a dar a luz esto es debido a que pues presentan una pelvis más pequeña de lo que sería la lunga normal también es necesario el tratamiento de ciertas complicaciones como serían pues las infecciones como titis medias y lo que será la apnea obstructiva del sueño con pérdida de peso y el uso de ciertos dispositivos de presión positiva en vías respiratorias también es importante mencionar que se tiene que tener cuidado al manipular lo que es el cuello porque puede haber una compresión de la médula espinal por esta constricción o este foramen magno más pequeño de lo normal en cuanto al pronóstico pues en la infancia el riesgo de muerte va a ser elevado por esta compresión de la médula espinal y también porque pueden presentar obstrucción de vías respiratorias como ya se comentó pues los casos homocigóticos que es cuando se ven afectados dos alelos de este gen van a ser letales no son incompatibles con la vida o sea todo lo que es la condroplasia nos vemos y el que nos vemos es el que nos vemos